¿Real vs Fake? Hace unos meses una fábrica de China me envió este par de fakes, que aclaro, yo no compro fakes ni me gusta promover su venta, es solo que hay mucha gente que me escribe a diario preguntándome por páginas que incluso llegan a ser promocionadas por influencers y terminan siendo páginas que venden fake o simplemente son una estafa, a fin de cuentas lo hago con el fin de informar y que tú decidas en qué gastarte tu dinero. Empezando por la caja, el fake viene en una caja genérica de Jordan 4, que incluso para darle temática sustituye el color rojo por el azul, mientras que en el Thunder tenemos esta caja especial con detalles en amarillo, bastante cool. Como primera impresión veo que ambos pares son bastante parecidos, una de las formas más famosas de distinguir un Jordan 4 fake es que el plástico del talón tiende a regresar lento a comparación del original, lo curioso es que el talón de este fake si regresa rápido como pueden ver, algo que pude percibir rápido es el material del upper, ambos están hechos en nubok, pero el original se percibe más suave mientras que el del fake es un poco más liso, aquí podemos ver como el stitching está bien, no hay costuras mal puestas, pero algo que no me cuadra es el relleno del collar, se ve menos expuesto que el original. El tag de ambos logos de Jordan los veo prácticamente iguales, pero el tag que está dentro de la lengüeta con la leyenda de Air Jordan, si puedo notar que en el par fake las letras son más grandes, en la media suela podemos apreciar como la burbuja de aire en el original es más sucia que la del fake, y aquí quiero abarcar un punto importante porque me da la impresión de que el fake cuida más los pequeños detalles para asemejarse más al par original, lo curioso es que el par auténtico tiene un montón de imperfecciones y lo podemos ver en detalles como la suela, la del fake está bien pintada mientras que la del original, ni hablar. Otro detalle que pude notar es el size tag, el código del fake te lleva al red thunder, el tamaño del tag es más pequeño y las fechas de producción no hacen ningún sentido, y por último pude percibir que en el área de los silets el par fake tiene perforaciones más grandes que las del par original, probándome ambos pares y caminando un poco la verdad no noté mucha diferencia, poniéndome muy exigente tal vez puedo percibir que el par original es un poco más rígido que el fake, pero no es nada del otro mundo, como dato extra el compa de china también me envió este pantalón, marca licenciado valeriano, no sé nada de pantalones así que coméntame qué diferencias ves de un legit y si quieres que lo regalemos comenta ahí abajo. En conclusión, suponiendo que usas un fake de esta calidad en la calle, ¿la gente notará que traes un par fake? Pues yo creo que no, la verdad es que las diferencias son muy mínimas, aquí lo que entra es el tema moral de si estás a favor o en contra de usar fakes, personalmente yo no estoy en contra de los fakes, pero sí estoy en contra de toda esa gente que quiere clavar fakes como original, o aquella gente que hace menos a una persona por usar fakes, a fin de cuentas cada quien gasta su dinero en lo que quiere, y pues bueno coméntame qué les gustaría que les hiciera estos tenis, si quieres que los regale o algo por el estilo, deja tu like y sígueme. ¡Gracias!